Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo estáis? Morchis, en el día de hoy te grabé dos videitos, este que estás viendo y el estreno de la reacción a Cutie Pie D-Series capítulo 5 Ahí les dejo una pequeña encuesta por si acaso, miren mis uñas de hecho Morchis, bueno ya, en el día de hoy no importemos mi faceta rockera y nada, acabo de terminar el aseo Hoy ha sido un día de hogar, de aseo y de descanso Aunque ya entiendo a los adultos cuando dicen mi día de descanso no es de descanso porque hago aseo, hago todo Y me puse alegre porque esta es una pequeña parte de mi vida que me alegro por tener artículos de limpieza Pero bueno Morchis, el día de hoy es como que sigue lo de Cutie Pie Yo lo mencioné en el video pasado que hubo un pequeño inconveniente y ahora Morchis, los usuarios en redes sociales y en los foros Y esto no es algo que invento yo, por si acaso Le pregunté a Juanse como que opinaban sus seguidores, porque a veces hacen vivos y eso, sobre Cutie Pie Y entonces me di cuenta que no era lo único que yo había visto So, muchos usuarios en redes sociales han criticado Cutie Pie diciendo que es como que lo mismo de lo mismo y que esperaban más Todos sabemos que Cutie Pie The Series la está dando en cuestión a vista y en cuestión a todo Y ahora una pequeña riña entre Que va a pasar con Cutie Pie o que rumbo va a tomar Cutie Pie en estos últimos capítulos Con la llegada de King Porch Porque en estos momentos, tú sabes que en la época de antes era Que Tartai con Together, aunque creo que las dos no estuvieron en mi emisión al mismo tiempo Pero eran las que más se hablaban en los foros Y ahora la gente está diciendo como va a ser Cutie Pie con King Porch Y por qué están diciendo esto Porque se han dado cuenta que los comentarios, esto lo dicen en redes sociales Que Cutie Pie The Series no tiene como actualmente un rumbo Hay escenas de amor, hay escenas chéveres, hay celos, hay de todo Pero algunas personas dicen que rumbo tiene, o sea que camino está siguiendo No entienden qué camino está siguiendo la serie y no saben si tiene un rumbo fijo No es como esas series que van de aquí a un punto fijo O sea, la crítica es porque dicen que la serie no tiene como que un timeline No saben, o sea simplemente ven como chicos con sus problemas diarios Pero no saben o no entienden cuál es el problema en sí Y cuál es el problema que tienen que ir resolviendo a diario No sé si me entiendan Yo recuerdo que cuando comencé a reaccionar a Cutie Pie The Series Lo siento que mi pelo No, primera vez que no me lo corto en un En una barbería y ahora no entiendo ni qué forma tiene Pero bueno ¿Por dónde iba? Ah sí Yo las primeras veces que vi Cutie Pie A mí me encantó, o sea me encanta De hecho yo reaccioné al capítulo 5 y me encanta O sea tiene en cada capítulo algo Pero personalmente yo Siento que es una serie O sea es una serie chévere Es una serie que tiene sus problemas Es una serie que tiene su encanto Que tiene su plus Ha resaltado porque coño Tiene ese algo Que no tienen las demás Pero en ocasiones siento Como si la trama Fuera un poquito individual en cada capítulo Me explico Yo recuerdo que en los primeros capítulos Vi un problema Y ahora estoy viendo otros en los capítulos En los cuales estoy reaccionando Pero igualmente Hay series así Hay series en donde El timeline es muy variado Pero entonces Eso no es lo único que dicen También dicen Que la ven Muy común Que no entienden El por qué Es muy popular Si hay otras series Que son un poquito mejores Y no tienen el reconocimiento Que tiene Cutie Pie Entonces aquí es donde yo te digo Mortis Uno Bajémosle al drama Dos Obviamente hay series Que resaltan un poquito Que otras Y eso tiene muchos Y muchos pros Y muchos contras Del por qué Primero Actores Ya van un punto a favor Segundo El tiempo de estreno Cutie Pie También se estrenó En una buena época En donde no se estrenaron Si no se estrenaron Muchas series Tanto como a principios de año Que era serie tras serie Tras serie Tercero La cadena Tercero La publicidad Tercero La visibilidad O sea Hay muchas cosas a favor De Cutie Pie Me explico Entonces ¿Qué se cayó? Si yo estoy solo aquí Ay hue puta Soy un fantasma Ay hue puta Un fantasma Si hay alguien aquí Dígame si el cara de mondaje Ese sí me fue infiel Gracias Entonces amores Eh ¿Por dónde iba? Ah sí Sigamos la pequeña plática Hay muchas cosas Que hacen que tu serie resalte ¿Sabes? Y a veces hasta el propio algoritmo De YouTube Y esa es otra Ha sido una de las pocas series Que está disponible Completamente En YouTube gratis Estamos en una época Donde la MTV se fue WITV la gente No lo sabe ver Es la hora Y King Porche King Porche está gratis En la página Y la gente ni siquiera sabe Cómo entrar a verla Yo lo expliqué en un video Juan se hizo un video De eso Y la gente aún no sabe Cómo explicar O cómo entrar a verla Entonces Tienen muchas cosas a favor Pero Volvemos al mismo ciclo ¿Por qué la envidia? ¿Por qué si esta serie Resaltó más que esta? ¿Por qué la atacan Y tratan de bajarla? Todo el mundo Tiene su época de gloria Yo siempre me pongo De ejemplo a mí Porque no me gusta Tomar ejemplos De otras O tomar ejemplos De otras personas Porque no me gusta Hablar de otras personas Si no están presentes Aquí conmigo Ticoteca tuvo su momento De gloria Ticoteca tuvo dos años En donde estuvo en el top Ticoteca tuvo dos años Donde tenía muchas entrevistas Ticoteca tuvo dos años En donde era Reacción viral Tras reacción viral Ahora ¿Dónde estoy? Estoy en la época Que ya tengo mi público Y trabajo para ese público Porque fue el público Que yo me gané En esos dos años ¿Sabes? Así también Fue en la época De Julie Chan Fue en la época Del Big Mill Que eran los canales más top Ahora están trabajando Con su público Y eso es lo que Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Iniciar en YouTube Pegar Resaltar un poquito O resaltar Y ser uno De esos chicos O chicas Que resaltan En la comunidad Influencer Ya sea BL Pop Lo que sea Y trabajar con su público Y ir trabajando así Y creciendo Chan ¿Me explico? No critiquen No tengan envidia La envidia es lo más malo De este mundo Por ejemplo ¿Tú crees que yo envidio De pronto a esos canales Que ya han superado Vistas y demás? No Morchis Yo estoy feliz Con lo que yo tengo Yo estoy feliz Con lo que yo hago Morchis Y así también Son los actores De esa serie Son felices Con lo que logran Ellos son felices Con el público Que ganan por la serie Que la serie no pegó Que la serie no tuvo El éxito esperado Bueno ya Como seguidores Sigámoslo apoyando Por otros proyectos Futuros para los actores Pero hasta ahí No creen esa riña No creen esa riña Porque tú no sabes Cómo va a afectar A la serie O afectar a los actores Por esas riñas Que inician así Mira todo lo que ha pasado Que actores se pelean Porque dicen Que el público Está hablando mal De la serie Que actores se pelean Porque dicen Que el público No les gustó la serie Porque comparan La serie con otra Ya Ya Morchis Ok Quería hablarles de esto Porque he notado Que han cogido a Cutie Pie Y es Cutie Pie malo Cutie Pie bueno Cutie Pie Morchis ya Se les acabó el soncito Y ahora comienzo Con otra cosa Relajen las cucas Ok Y como siempre La reflexión de este video Porque yo siempre me gusta Como que darle mi reflexión Disculpa si he hablado mucho Morchis Si tú estás en uno de esos foros En esos grupos de Facebook En esos grupos de Whatsapp Morchis Ignora todo No comiences a pelear ¿Sabes? No comiences a pelear Ya estamos en una época Donde ya la gente Ni le presta atención A las loquitas Y loquitos Que están obsesionados Con los chipeos Ahora vamos a comenzar Estas peleas sin sentido Porque una serie Supuestamente mejor Que otras no Ellos no se están preocupando Por eso Ya están felicitos Y tú acabas dándote mala vida Ok ya amores Espero que les haya gustado Espero que hayan sabido Todo lo que están comentando De la serie Están tratando de crear Malos rumores Y todo eso Para supuestamente Darle mala vida A la serie Pero Morchis Relajémonos con eso Eso ha sido todo Si tengo aquí Una costra Y como por aquí Porque me salieron Como dos granos Super grandotes Pero ya todo bien Eso ha sido todo Morchis Y disculpa que no he estado En el set Pero es que Últimamente no tengo mucho tiempo Y estoy trabajando Por eso Pero cojo mi camarita La prendo Y aquí estamos En el blogging diario Esta vez fueron dos videos O sea ayer no subí un video Pero hoy les subiré dos videos En compensación Para que vean como soy yo Los amo Los quiero mis amores Y hasta el próximo video Gracias por todo tu apoyo Y gracias por estar conmigo Hasta este momento Gracias por siempre Debatir en los comentarios Con respeto Y ante todo Ama a tu prójimo Respétalo Para que te respeten Como dice la doctora Polo Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Y si te vuelves muy tóxica Morchis Si ves que el mundo del bien Es muy tóxico Morchis salte de todo ese grupo Yo me salí de todos los grupos De Facebook De Whatsapp He dejado hablar un poco de gente Porque Morchis la toxicidad Ya Se libre Se vive Vive como tú quieras Pero ya Les hago a esa gente tóxica Los amo Bye Bye